Amor Mío Quería, la verdad es que no podía que decirte, soy medio lento, me llevo todos estos años a aprender tu hermosa lengua. Y todavía no alcanza, así que te ofrezco mi primer intento, una canción sencilla. Solo dice que te quiero. Ya problemas se presentan. Tus pronombres reflexivos, tus acuerdos, tus acentos. Ni abarre tu sonido, tal misterio fascinante, tan oculto, impenetrable. Por ahora no hace falta, mi amor es tan cierto. Así que te ofrezco mi primer intento. Una canción sencilla, solo dice que te quiero. Ojalá que pasemos nuestras noches susurrando, conjugando verbos tuyos. Empecemos, tienes tantos. Vivo, vives, viviremos. Amo, amaremos, amaremos, partir, volver, quedar. Y por supuesto, susurra. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Gracias por ver el video.